A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice Jesús a Pedro. Mientras la fe no sea el oxígeno de nuestra vida, será muy difícil reconocer a Cristo como el Mesías. El don de la fe se la da el Padre a Pedro, no por mérito de Pedro, sino por bondad de Dios. Y es por su misericordia que ha mantenido a flote a la iglesia bajo la guía de los sucesores de Pedro. Hombres mortales con debilidades y defectos, que con la gracia de Dios cumplen la misión de guiarla, de ser pescadores de hombres, de predicar la verdad natural y la verdad revelada a un mundo no creyente. Hoy más que nunca debemos ayudar a Pedro a remar mal adentro en el nombre del Señor por su iglesia.